¿Quién es el que le vende la cueva a Abraham? Efrón Bien, Efrón ¿Se acuerdan por cuánto se lo vende? 400 Muy bien, muy bien ¿Cuánto sumo? Vamos a verlo La pongo acá, acá arriba Efrón, ¿está bien? Miren cómo se escribe Efrón Ahora, en toda la pera ya, preste atención Se escribe con VAR Efrón Pero cuando se lo vende Ahí, cuando se lo da Cerré el marcador y me agarré el dedo Cuando se lo da Se lo vende por 400 ¿Se acuerdan que dijo? 400 entre nosotros dos, ¿qué es? Como que, primero se lo quería regalar Abraham dijo, no, te lo pago, te lo compro Bueno, 400 ciclos de plan Le puso un monto gigantesco ¿Qué es entre nosotros? Bueno, pero todos lo critican a Efrón Porque mucho, mucho hablas, hablas, hablas Y después querés cobrar bien ¿Entendieron hasta acá? ¿Cómo dice Efrón todo el tiempo? Sí, Efrón, Efrón, Efrón Cuando se lo vende o cuando se lo da No tiene esta letra La BAM no está O sea, como que ahí al nombre completo Le faltó la letrita O Que se puede poner con un puntito, ¿no? En hebreo La O puede ser un palito o un puntito, ¿no? O sea, ahí se escribe diferente ¿Entendieron? ¿Cuánto suma Efrón? Vamos a ver cuánto suma La AY 70 ¿Está bien? La P 80 La NUN 50 La REG 200 Y la NUN 50 Vamos a ver 70 más 80 150 ¿Pero esto no es BAM? No es NUN ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, acá puse una BAM, perdón Eso ahí se lia ¿Qué? Efrón, ¿eh? ¿Qué dice? Ah, no, está bien No, porque puse 50 Como que era Ah, puse la NUN 50 ¿Qué puse aquí? La AY 70 La P 80 Sí Efrón Efrón La REG Ah, no sé para qué puse este 50 Si tenés razón Me controlaste bien ¿Está bien? Efrón Esto no sé Acá que dice Una linita puse aquí No es la linita Sí la no ¿Está bien? Entonces 70 más 80 150 150 más 200 350 350 ¿Y 350 más 50? 400 ¿El nombre Efrón cuánto suma? Justo 400 Pero ahí lo están criticando Porque él quiso Cobrar Y ahí la pera ya lo pone Si hubiese estado la BAM Hubiese dado 406 Pero ahí la Torah no le quiso poner la BAM Como que está diciendo Que él quiere los 400 Efrón suma 400 ¿Me entendieron? Efrón sin BAM Sin BAM Que justo ahí aparece la pera ya sin BAM Que uno dice ¿Pero por qué? Si viene apareciendo siempre con BAM ¿Por qué acá aparece sin BAM? Es que cuando lo están criticando Como que perdió ¿Por qué? No 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 Gracias por ver el video.